A través de la Dirección de Cultura y el Instituto Citaquarense de la Juventud, fue presentada la convocatoria para el concurso estatal de oratorio y debate electoral, denominado Michoacán tiene la palabra, el cual se realizará el próximo 11 de marzo. Taide González Arias, director de Promoción y Difusión Cultura, expuso que este certamen se llevará a cabo en las inmediaciones de la casona de la estación. Dijo que la tarea es convocar a los jóvenes que deseen proyectar sus habilidades en relación a la oratoria y expresión verbal de entre 18 y 29 años de edad. Informó que esta es la primera fase del concurso, posteriormente viene la etapa final estatal donde saldrán los representantes de Michoacán para participar en el concurso nacional. Complementó que el objetivo de este trabajo es contribuir en el desarrollo de la expresión de la juventud, escuchar sus demandas, sus opiniones en relación al contexto sociopolítico actual, así como promover la opinión de los jóvenes respecto a los temas que acontecen en el México contemporáneo. Eduardo Vázquez Saavedra, titular del ISJU, agregó que se realizará en 10 etapas regionales en el estado, entre ellas Itácuaro, y en las modalidades discurso preparado, discurso improvisado y debate público modelo electoral. Subrayó que las inscripciones están abiertas en las oficinas de la dirección a su cargo y se cerrarán dos días antes del evento. Dio a conocer que los dos primeros lugares de cada sede regional pasarán a la final en el estado, misma que se realizará el próximo 15 de abril. Enfatizó que el gobierno de Carlos Herrera respaldará con viáticos y gastos para que acudan a las siguientes etapas, además de un premio en efectivo a quienes resulten ganadores en Itácuaro.